Las redes sociales e internet yo creo que las carga el diablo. ¿Cómo se ponen puertas al campus? ¿Cómo pones coto a lo que dice Mengano desde su casa? Tendríamos que tener un cuerpo de fiscales y un cuerpo de policía tremendo. Creo que la batalla está por educar, más que por regular lo que se emite, por educar al usuario de las redes sociales de internet.